Este proyecto ha venido a mejorar las capacidades del país para la detección rápido de sismos y posibles tsunamis, gracias al apoyo de Japón que inclusive ha capacitado a trabajadores del INETER en esa nación asiática, al ser esta institución la rectora de este proyecto regional. En aspectos físicos, en respecto a los sistemas informáticos, para la detección de los tsunamis de forma rápida, inclusive de forma automática en una primera parte, una base de datos de tsunami, capacidades de simulación. Con esta reunión se comparten los logros, impacto y cumplimiento de indicadores del proyecto de fortalecimiento de CATAC, que ha llegado al final de una etapa y ahora viene la parte experimental que será valorada en 2021 en Japón. INETER ha mostrado fuerte liderazgo incluir al CATAC en el plano internacional, logrando su reconocimiento por la COI de la UNESCO. Con la detección oportuna de amenazas naturales se puede alertar con precisión y antelación a las autoridades para evitar la pérdida de vidas humanas. Sabiendo de la magnitud y la ubicación y profundidad del sismo, podemos tener una primera evaluación de la posibilidad de tsunami. Esto ya podemos tener en menos de tres minutos. Y TENER significa también informar a los destinatarios de nuestra información, que son las instituciones científicas, sismológicas de Centroamérica y las instituciones de protección civil en Centroamérica. A través del proyecto CATAC, Nicaragua cuenta con los sistemas más modernos de la región para la detección de estos fenómenos naturales. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.